No quiero esto, saquear duendejillo a ver si lo doy aquí Que va, no me voy a meter con esto, no, no me voy a meter, no lo voy a hacer Ahora donde coño está la marca, que tengo, que ha pasado aquí La casa de la venganza Es que cada vez que hay un combate de mierda No vea como te despistas aquí Ahora, esto lo tenía aquí en el mapa Y ahora lo perdía Lo tenía marcado por aquí Y es que ahora no te aparece, es que no te aparece Fijaros, le he puesto la marca Y ahora no me aparece la marca que puse antes Estos son los fallos que yo le veo a este juego Que pierde el norte rápido, aquí Y yo le he puesto una marca Y si le he puesto la marca ahora, mira, ahora me aparece ahí, ve, mirad Ahora me aparece ahí Vamos a decir, me quedo aquí mirando esto Aquí no, coño, no hagas esto Vamos, eh Debería de estar en esta dirección Pues no Aquí es la mierda Vale, ya está Toma por cola Paso El rollo de encontrar aquí esto Y ahora tengo que bajar Nada Estamos llegando a la casa de la venganza Dios puta Cabrón Cabrón Los capullos Estos de verdad Que son La leche De verdad Son jodidos Que no, me deja No me deja cargármelo a ninguno Madre de los pariós Los cabrones Vamos a ir Bueno, me tiran hasta la cojón, eh todo lo que quieras yo te voy a cargar el cabrón voy a cargar el cabrón que no aguanto a los magos que me dan una horrorosa los magos esto de mierda hijo de puta joder que pasa con el mando coño ahora me sale esta cuando le voy a pegar viene el otro el hijo de puta ah no hay que irte fuera ahí a la mía de jambar eh ah 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 me cago en la madre de los parios no quiero no quiero nada tenemos que ir a la casa bien voy a pasar de ustedes eh ya me tenía hasta los cojones eh pero que voy a pasar totalmente pero totalmente hasta un metro veinte pero totalmente hasta un metro veinte ah 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 que pasa continuo ah no y Vale. ¿Qué es exactamente, Tig, no? Vale. ¿Cómo hicimos esto la última vez? Adiós. ¿Tú qué? ¿Vamos a hacer leyes? ¡Pero he ido ya la mierda, hombre! No. Claro, me ha dicho que no se fiaba de ella y quiere que vaya con él. Te veré en la venganza. Ven conmigo. De acuerdo, ya va bien. Y ahora, para ir a donde tenemos que ir... ¡Ay, Dios mío! Este mapa me tiene ya hecha los cajones. Un momento. A ver. No. Creía que había aquí un circulito, pero no, no lo hay. O sea, me tengo que guiar por mi instinto. Porque este no tiene nada que ver. Este es una... Los Bonans. Este es otro tipo de misión. Esta es la base donde hemos estado antes. Y ahora, pues tenemos que ir para atrás, por aquí. Tenemos que seguir por aquí. Me estoy guillando por mi instinto, porque la verdad es que no me estoy aclarando. Ahora lo tengo detrás. Ahora parece... Mira, de verdad que me estoy en ella hasta los cojones. El mapa es de esta parte. ¿Qué haces poniendo esto? En esta parte el mapa... Fijaros. Es que se pone muy, muy, muy mierda. Es que no hay marca. No hay nada. No hay marca. Yo voy a seguir mi instinto. Por aquí voy. Cámara de Arial. Yo esto lo he hecho, pero hace mucho tiempo, en la Play 3. Yo no me acuerdo. A ver este que lo va a hablar con... Capullo este. Vamos a hablar con él. Se acabó la conversación. Ya, tomad por color. Ya, tú corre todo lo que tú quieras, que yo sé dónde voy a ir. A ver, para mí me da lo mismo de toalla. Bueno, yo no sé dónde voy a ir. Yo he tirado por aquí por... ¿Esto qué coño es? Venga, hombre. Vale. Oye, que es azul, eh. No hay que mirar, me ha metido el cabrón. Tiltro. Me dejo la gran puta. ya está bien ahora ya saquea pues lo cogeremos todo y voy a tirar por donde ha salido el troll un momento que como el mapa es una auténtica mierda en realidad esto es otra misión la del capullo estudiante pero lo que yo quiero que no me aparece nada pues lo que me tiene aquí ahora desconcertado pero me tiene me tiene aliado por eso esta parte no me hace a mí muchas gracias porque no está señalizada y es una zona que se presta muchos líos ya me está marcando ahí detrás lo cual significa que aquí no pinto nada ya no aquí me voy no pinto nada si me lo no 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 Gracias. ¿Ya empezamos con la mierda esta otra vez? Nada. Por eso... Estamos la madre de que harío ya, cabrón. Una era grandísima. Me voy. Este es el que está con la misión esa esperando ahí, pero que va. No. No. Tengo una marca ahí. Pero esta marca no es la que a mí me interesa. Ya me está liando este capullo. ¿Por qué no le corre tanto? que sale todo esto voy a seguir ah 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 la madre me lo parió ah 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 donde esté metido yo coño el mapa me lía no soy para el mapa me está liando ah 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 esto es un troll frismático me parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago la madre! ¿Que parió el demonio? ¡No! ¡Vámonos por aquí! ¡Es que al peleante desorienta! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga que va a morir! ¡Bien jodido! ¡Otro prismático! ¡Este es otro prismático! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ver Es que no voy a ver, es que son demasiado El mismo color que la pared no lo veía Es que no voy a ver 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 Cuidado porque es que de verdad Es que morimos Es que no voy a ver 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 No voy a ver Es que no voy a ver Es que no voy a ver Hay que curar Es que no voy a ver 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 ¡Suscríbete! Aquí los shungos son esta gente Los magos Estos son los shungos Los magos son los shungos A ver cómo voy Si es que la marca, fijaros dónde está Ahora ya me voy Orientando, tengo que seguir por aquí Por aquí Pero por qué no la marca cuando la tiene que marcar Por qué no la marca Por qué no la marca cuando la tiene que marcar ¡Suscríbete! Báculo sorprendente Muy bien yo sé recuerdo que esta zona el dios y ya los que jueguen por primera vez a destino sean jugadores muy batallados lo van a pasar mal porque es el dios y ya ahora no tengo magia que vas a morir coño el que me tiras a los cojones no me deja no me deja cargarme lo coño el poder no lo vaya a pasar aquí siendo con esta gente no te vaya no te vaya que tengo que matarte todavía tengo que matar no te vaya que matarte no te vaya que matarte no te vaya que matarte y y aquí tenía una cosa como yo hay por favor con esta mierda capacidades a ver qué buena cosa yo tenía esto que yo había hecho asignar a la iu vale lo puedo cambiar por esto a ver cómo me va es que estoy muy acostumbrado voy a ponérmelo aquí voy a quitar la escudo s de magia que quita muy poco de momento voy a probar esto ya está vamos a probar esto a ver cómo va a probar esto a ver qué pasa debería ya de aparecer por aquí este si ahí va a estar pero hace un daño pero si lo tengo enfocado no 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 y 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 esto ahora tenemos que conquistar la casa de la venganza vale venga vamos a acabar la casa de la venganza porque después viene el aplomo que no es el final del juego pero ya estamos que después de gaplón y en una misión más nada más y ya acabamos el juego y no sé si hacerla porque tengo dos bc hay la última misión del juego se llama la venganza y estamos en la búsqueda de la venganza vale os lo digo para que lo que hayan llegado viendo el vídeo hasta aquí lo tengan claro esta misión que estar repleta de misiones secundarias como veis y algunas que sea que me han faltado por hacer porque es que ya demasiado pues se llama búsquedas de venganza y la última misión del juego la última la porque aquí no enfrentaremos a flor y la última es la de la venganza se llama la venganza la última es una misión que oye es una misión si lo hacemos si la hago los dlc no lo voy a poder tocar y me gustaría toquetearlo no no voy a empezar el juego otra vez digo yo para hacer esto no bueno venga vamos a dejar esto así que tengo que hacer hablar con este campo con agar hay que hablar con él sí que estaba comentando esto yo estoy a punto si tú lo estás vamos a hacer podemos vencer sin ella dice maldita sea sabía que no podíamos fijarnos de ella puede que no sea culpa de aline porque el entrinio quiere que se quede con ella vamos a ver debemos esperar a link y vamos al lío porque le diga lo que le diga se lo pasan por los huevos bueno pues ya está la casa esta hay que hacerla ya otro de este trismático padre yo estoy en medio que la cámara no me hace que lo vea yo esto joder tío de verdad en serio madre que no puedo cuidar esa mierda madre que no puedo cuidar esa mierda madre que no puedo cuidar esa mierda madre que p*** no tiene nada que quiere matarme el cabrón algodón voy a coger tal a lo de Casa de la Venganza Vámonos Vámonos Está cerrado y solo perdimos la llave adecuada, ¿de acuerdo? Pues alguien traerá la llave Vámonos Ahora ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Me han dejado con esta gente solo. No me lo metí, es para vecinar. Es que es interesante, aunque se pase tan mal aquí, pero ya tengo otro nivel más. Y ya nos ponemos en 23. ¿Esto qué coño es? Vale. Bueno, pues... ¿Qué es por aquí? Bueno, me voy a hacer a que ya se hubo un nivel, ¿o no? Ahí estoy, ya está. Vale. Ahora tengo que meterle a esto. No, aquí en la magia. No, en la magia no era coño. Aquí. Y este, ¿qué es? Aquí también, confirmar. Venga, pues confirmar. Y ya tenemos otro nivel. Vámonos. Acabamos en 23, ¿no? Don't aprovechar. ¡Si. ¡Si. S. ¡Un besón! Vale. 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 esto está bien lo que nos toca es entrar en brindad de cádiz pero no puedo coger nada de esta esencia del signo sí pero esto no no pero no no tengo sitio no voy a liar ahora con esto no me voy a liar con esto bueno igual prueba de que ustedes no vaya a hacer nada por aquí tenemos que ir aquí que hay ahora a ver a eso es lo que yo ahora no estoy seguro debería salir por aquí pero no lo veo es que aquí es el enfrentamiento con gaflón sabéis y entonces si es el enfrentamiento con la forma pues no es lo suyo sin saber es que yo para mí que tenía que estar aquí a la otra a vuestra yo sé que aquí aparece alguien ahora pero no sé si estaba aquí o más adelante no la encontraremos ahora veremos braille este es el lugar que hemos descubierto ahora mismo tenemos ahí un guardado rápido a esta ley mirada pero yo sabía que aquí aparecía esa frágula es un incordio enano se ha matado entre niños me atacó me atacó me atacó era solo cuestión de tiempo antes de que su avaricia la que está cargable enano vale bueno al diminuto gnomo 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 se lo ha terminado nuestra misión me traicionaste traicionaste ya era la que me lo dijeses veis ahora empieza a derrotar gaflo bueno vamos a dejar el vídeo aquí amigos porque lo que viene ahora es muy importante y eso hay que hacerlo aparte así que paramos esto un saludo en el siguiente ya sabéis gaflo es el boss hasta ahora nos vemos un saludo en el siguiente